Siete domingos en honor a San José Séptimo domingo El dolor Cuando sin culpa pierde a Jesús y lo busca con angustia por tres días La alegría al encontrarlo en medio de los doctores en el templo Oh modelo de toda santidad, glorioso San José Y habiendo perdido sin culpa vuestra al niño Jesús Le buscaste durante tres días con profundo dolor Hasta que lleno de gozo Te hallaste en el templo, en medio de los doctores Por este dolor y este gozo Te suplicamos con palabras salidas del corazón Intercedas en nuestro favor Para que jamás nos suceda perder a Jesús Por algún pecado grave Pero si por desgracia le perdiéramos Haz que lo busquemos con tal dolor Que no hallemos sosiego Hasta encontrarle benigno sobre todo en nuestra muerte A fin de ir a gozarle en el cielo Y cantar eternamente contigo Sus divinas misericordias Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús, José y María Os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse en paz El alma mía Amén Soy el Padre Miguel Ángel Nos vemos en las redes Que te bendiga Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén